Hasta el momento, la visita a Puerto Mocho ha sido satisfactoria. Vemos cómo hemos adelantado este proyecto después de una concesión que hicimos a la Alcaldía de Barranquilla desde marzo del 2022. Ha sido satisfactorio. Vemos cómo este proyecto está dentro de todos los aspectos y características medioambientales. Tenemos que seguirlo conservando. Queremos proyectarlo a futuro y que siga trascendiendo como un sitio turístico en el Caribe colombiano y en Barranquilla en especial. Y con el acompañamiento de las demás autoridades e instituciones del Estado y con el sector de la Alcaldía, tenemos que buscar cómo mejoramos nosotros las condiciones para que la comunidad en general pueda disfrutar de esta playa y de este medioambiente tan agradable para el servicio de ellos y el turismo en general.